AMÉRICA, AMÉRICA, AMÉRICA Por esa madre Uy, se quedó aquí todo un rato Me traicionaron los M.E.S. Qué jerte Ojo Ojo, sí Parece que sí Dice A poco si muy vergas que me tis quieto o lo beso Miserax 5 Dice Caído Ahí creo que elegí América y todo ese pedo Oh, caído, ha caído Ahora sí, bro Puedes jugar solo con gente que haya elegido el servidor de América Dice Si no lo elegiste Caga Eh Goofy Pollito Toma Que goofy Va No Pobre goofy Pollito Buena poa Neatiza Escucha tu madre Toma Ojo Va a ser relativamente rápido el pedido Va a tratar una partida De 10, 15 minutos como mucho Así que Vamos ahí en FA En FA Dice Elisa ya no me quiere Gene Ya no me saluda PPP Lo comparu No comparemos tu pc viejo con... EFFICE ¡ECRAPIDIDO, PAPÍ- ¿Qu Y AM CON ANOR FE- ¿CAPRES ME DIJUtime? ¿¡M monkey, me voy no me mataste- ¡Ud ustedes las oportunidades ha sacado chapea! Pensé que era un botú 잠깐, el regidiré ¿No es acre me chillan este porro!? ¿Dónde está? ¡Ejo a madre! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi chavo? ¿Dónde está acá? ¡No! ¡Bada! ¡Buena! ¡Ah! ¡Amigo! ¡Mate! ¡Bada! ¡Buena! ¡No mames! ¡Me siento todo tan raro, loco! ¡No! ¡No! ¡Puta madre, wey! ¡Esa mierda de animación, wey! ¿Cuál arma está buena esta temporada? ¿Vario? ¡No! ¡Está reviviendo, wey! ¡La guaquera ahí mismo, wey! ¡No creo, papi! ¡No creo que parejes conmigo! ¡No lo vi, wey! ¡Chingada madre, hermano! ¡Como la cague de esa forma! ¡Cablo violento! ¡Ay, wey! ¡No! ¡No! ¡Pah! ¡Es que ya! ¡Tiene escopete y yo no! ¡No! ¡Tené cuidado! ¿Seguro que es caído y no calzón? No sé. ¿Cal... caldo de calzón? ¿Calzón? ¡Ey! Agua del calzón viejo. ¡Puera! Está hasta arriba, ¿verdad? No. Están abajo en el... Este marco, bro. Están aquí en la plaza. En la plaza de armas. ¡Cáverme! ¡Reloading! Mira, la FFR sí está bien perro para este modo. ¡Reloading! Están creo que los cuatro ahí metidos. Sí, sí, están ahí, eh. Va. Va. A ver si cambio de arma, eh. La LK que tengo está con una mira asquerosa, loco. El airdrop es coming. Te veo ahí, picho, cara. Tú no eres el que busco. Eres tú. Eres tú, caldo. Eliminaron al caldo, mano. Fui yo, pa. Solo fui y obtuve mi venganza. Ah, ¿qué quieres defender, Spanky? No te voy a dejar que lo revivan. Get up tus cosas, caldo. ¡Ey! ¿Y tú, escupito? Acá está. Oh, my God. Oh, my God. Me siento rara a mi sensi, loco. ¿Qué está pasando? ¿Nuestro far, pendejo? Demasiado. La cagas. Está ahí mismo, eh. Caldo de mi huevo. Ahí sigue. ¡Pinche caldo, entrégate, wey! ¡Pinche caldo, wey! Este viejo... Te... te... te veo de color, loco. Así como... Mago oscuro, loco. Ah, sí, sí. También, también vi que me oscurece. Nos volvimos latinoamericanos, pa. Nos volvimos pez, de golpe. No quiero, mano. No me gusta. Me quería caer, wey. ¿Viste cómo vino directo a mí? Hijo, la gran perre. Vamos a separar ustedes para ver si quiere caerme otra vez. Vamos a ver si hay muchos huevos, ¿verdad? Está arriba, eh. ¿Sí? Pensé que había caído abajo. Aquí vi... No, aquí cayó uno, eh. ¿Arriba? Está abajo, creo. Sí, está abajo. ¡Muerto! No, se está arriba, eh. Está súper tocado. Va, voy entonces. Sí, yo también. ¿Por qué parte de arriba, pa? Ah, ya. Muerto. Muerto, el caldo. Oh, my God. No, ma ya salió la ruleta. Ruleta D? ¿De la Krik legendaria? Me tiró una Krik legendaria, manito. Es hacking. Ah, va, 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 entiendo. Mames, güey. Había una ruleta que iba a traer una morrilla bien guapa. Bien guapa, güey. ¿Dónde está? ¿Es esa? ¿La de la Krik? De la F-Far no va a ser porque es un vato. Es un vato. Guácala. Me muero. En el tiempo por amarte de mi vida de un camino es una esila con una gorrita y pelo blanco. Porque te llevo conmigo hasta la sangre. ¿Dónde está hilando, amor? Una asila. Creo que es una asila, ¿viste? ¿La asila de pelito blanco? Esa es la que trae una gorra. Está aquí, brody. Hijo de la virgen. Así no sale, pinche perre. ¡Sí, señor! Ni sabe, güey. ¿Te sigo buscando manos? ¿Dónde estás? ¿Estás hasta que me dio a mano? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah! Güey. ¡Un pendejo! ¡Qué hinche ninja, güey! Está ahí metido, güey. El vato no se quiere bajar. ¡Ah! Esta está arriba, loco. ¿O según yo sigue ahí? No mames si es. ¿La ves? ¡Ah! No sé, se va a salir hasta que cierra la zona. Tienen las de perder. Va a tirar un humo a ver si con eso lo animo que se vaya a perder. Es la misma mierda que está haciendo, loco. ¡Movete, hijo de puta! ¡Movete, hijo de puta! Ojo, está tirando granada donde no debe. ¡Oh, Dios mío! ¡Por amarte! ¡Deme bien a no! ¡No mames! ¡Me rozó el drop, viejo! ¡Qué fuerte! ¡Pendejo! ¡Dracuqueo! ¡Era empalado! ¡No, le estoy esperando a morir! ¡Se lo culio! ¡Eh! ¡No, no puedo subir ya, güey! ¡Lo van a matar a la zona, güey! ¡Tu compañero ha sido matado! ¡Pierre, mató! ¡Y no se asuma, viejo! ¡No se asuma! ¡Me hizo daño, güey! ¡Pum, le! ¡Y le queda la zona! ¡Pum, shakalaka! ¡Es la acá! ¡No, no, no! ¡Justo no! ¡Justo no! ¡Pum, shakalaka! ¡Ey sí tiró, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí lo vi al chue! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Saca, me! ¡Mi poderosa! ¡Bbe! ¡Mi bebé! ¡No puedes contra mi M4, papi! ¡Eso es imposible! ¡Ah!